Bueno amigo, hoy les vengo a hablar sobre el billete de 20 lempiras. Sin duda este es el billete más bello, que representa a Dionisio Herrera, el primer presidente de Honduras. Este es el billete que más ha sido editado. No los he logrado tener todos, pero los que tengo pues son muy bellos. Existen dos billetes antes que este, pero imagínense, este es de 1973 y antes ya se habían modificado dos veces anteriormente. Esos billetes son un poco más difíciles de conseguir, son un poco más caros. Como pueden ver, miren, la casa presidencial ya tenía buen tiempo. Miren, luego está este. Ah, y otro billete anterior de este, en medio de los dos con el que le acabo de presentar. Pero igual, miren la firma de Maduro. Es un billete buscado. Aquí está, al lado reverso del que tenía, era la empresa nacional puertuaria, Puerto Cortés. El siguiente billete es este, que este es muy bello. Este billete sí es bastante buscado porque es el único billete de toda Honduras que tiene tres firmas, si se fijan. La del presidente del banco central, el gerente, el secretario de finanzas y el presidente de la república, que era Carlos Roberto Flores. Este billete me encanta. También, incluso, es el único billete que incluye una mujer. Si lo ven ahí, este es un conmemorativo del 50 aniversario del Banco Central de Honduras. Este billete me encanta. Este billete me encanta. Incluso, tengo otros más guardados, por aquí. Tengo otros dos. Luego está este billete, como ya lo vieron ahí adelantado. Este fue el modelo que lo cambiaron después, porque este solamente salió en el año 2000. Aunque este ya estaba, cambiaron a este en el 2000 y luego volvieron a este nuevamente. Este ya tiene que ir así. Solo hicieron dos billetes así que iban, podría decirse así, en vertical. En vertical, que es el de 50, que se los muestra de luego. Y bueno, después de este billete, hicieron este. Y después de este modelo, lo que... Bueno, este es el lado reverso. Siempre con la casa presidencial. Solo que la modificaron un poquito mejor. Después de este billete, lo único que hicieron fue cambiarlo al estilo polímero. Perdón. Que es un billete de plástico. Mucha gente se quejó porque ese... Ese material se dañaba muy fácil. Incluso cuando planchaban la ropa, ahí estaba el billete. Ahí lo derretían. Aunque era bueno para el agua. No se mojaba. Pero... Para unos fue buen billete. Para otros no. No es fácil de portarlo. Aunque lo doblezco. No se doblaban. Si... Eran un poco feos. Y luego que el actual es este. Van a decir que es el mismito billete anterior. Pero... No lo es. Voy a sacar este de acá para que tenga la parte. Si ustedes se fijan, este si tiene las líneas de las que les hablo yo. Este ya tiene cinco líneas porque es el quinto billete. Es prácticamente el mismo billete. Solo que con diferencia de las líneas. Y bueno amigos, esto sería todo. Espero les guste mi video. Comenten, suscríbanse y denle me gusta. ¡Gracias!